A partir de este martes, inicia una edición más del concentrado vacacional de Semana Santa y Pascua, en el cual participan más de 2.000 deportistas pertenecientes a 43 disciplinas, incluidos atletas de deporte adaptado. La actividad se dividirá en dos lapsos, el primero del 22 al 26 de marzo y del 28 de marzo al 2 de abril. En el caso de los 125 deportistas foráneos, el CODE les ofrecerá hospedaje. Algunas disciplinas sostendrán prácticas a doble sesión y otras más harán un solo entrenamiento pero más extenso, con sede en los polideportivos del CODE, incluyendo Ciudad Guzmán. La preparación de los preseleccionados durante este concentrado tiene como objetivo reforzar su preparación de cara a los selectivos regionales que se realizarán del 1 al 24 de abril. Para esta etapa, Jalisco albergará las disciplinas de frontón, luchas, tenis de mesa, balón mano, tiro deportivo, boliche y charrería del 14 al 17 de abril. Para junio deberán ser inscritos los representantes azul y oro que competirán en la Olimpiada Nacional.